El amor El amor Para mí que soy trovado significa inspiración Ah, el amor Para el que está enamorado sin duda es felicidad Para una madre en verdad representa al hijo amado Para el mucho que ha pecado significaba el perdón Para el que la creación ama es todo el universo Y para mí que adoro el verso significa inspiración Para un niño y su inocencia el aspecto ennoblecido De aquella que le ha dormido cantando su ingenuidad Para el que ama en verdad significa comprensión Para el que tiene misión de Dios es salvarse un día Y para mí que soy poesía significa inspiración Ah, el amor Ay, el amor Acabo de hablar de amor Ay, el amor Ay, el amor Ay, el amor Ay, el amor